Cáncer de recto Clínica En estadios iniciales, el cáncer de recto se puede presentar como rectorragia y o cambios en el hábito intestinal. El examen físico, el tacto rectal, podrá dejar en evidencia masas rectales bajas. En pacientes mayores de 50 años, no se debe atribuir el sangrado a enfermedad hemorroidal u otra patología proctológica sin antes realizar la colonoscopía de rigor para descartar lesiones neoplásicas. Etapificación Luego de realizar el diagnóstico de cáncer rectal, se debe determinar la necesidad de tratamiento en adyuvante, potenciar preservación del efínter y de la calidad de vida esperada después del tratamiento. Factores de importancia pronóstica relacionadas con el tumor Tenemos Profundidad de penetración del tumor a través de la pared rectal Presencia o ausencia de metástasis linfática Metástasis a distancia Las modalidades más utilizadas para la estadificación preoperatoria de los tumores rectales disponibles en la actualidad son las siguientes Examen digital rectal Tomografía computarizada Ecografía endorrectal Resonancia magnética Y tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía Examen digital rectal Examen digital rectal DRE El examen digital cuidadoso de un tumor rectal puede proporcionar información valiosa sobre la ubicación y el grado de fijación del tumor a la pared rectal y los músculos del efínter El examen digital rectal solo se considera inadecuado en la estadificación del cáncer de recto Características tumorales para evaluar y registrar en el examen digital Ubicación Morfología Número de cuadrantes involucrados Grado de fijación Movilidad Crecimientos esterrectales Continuidad directa con otras estructuras como la vagina Ultrasonografía endorrectal Presentan especial dificultad a los tumores altos, exofíticos y estenóticos Que no permiten una adecuada ubicación del transductor Lo que disminuye la calidad de la estadificación El examen entrega información focalizada del recto y su zona adyacente Por tanto, es útil para la estadificación locoregional T y N Anteponéndose una letra U de ultrasonografía Para la nomenclatura Para la evaluación del grado de invasión de la pared UT Se distinguen cinco capas concéntricas con distintas características ecogénicas Debido a la diferente impedancia acústica de los tejidos En orden de cercanía al transductor estas capas son mucosa, muscular de la mucosa, sumucosa, muscular propia y cerosa En general, los carcinomas se identifican como áreas hipoecogénicas La precisión en la evaluación del nivel de penetración es del 69% con 18% de sobrevaloración y 13% de subestimación Respecto a la presión de identificación Compromiso ganglionar es deficiente De 64 a 25% de sobreestimación y 11% de subestimación La concordancia se ve afectada por el uso de adyuvancia y por el grado de invasión de la pared secundaria a fibrosis e inflamación Resonancia magnética La precisión para la profundidad de la invasión es del 81% y para la metástasis en los ganglios linfáticos regionales es del 63% Las metástasis linfáticas presentan heterogeneidad de la señal y borde irregular Los criterios según tamaño no son adecuados Aproximadamente el 15% de los ganglios linfáticos menores de 5 milímetros son positivos para metástasis La limitación de la resonancia magnética en el cáncer de recto ha sido por su incapacidad para diferenciar la fibrosis del tumor residual después del tratamiento no adyuvante Sin embargo, la resonancia magnética funcional es útil en la evaluación de la respuesta del cáncer de recto a la terapia no adyuvante Los componentes de la resonancia magnética funcional incluyen espectroscopía, difusión y mejora de contraste Metástasis a distancia La detección de metástasis a distancia es de primordial importancia Los hitos metastásicos más cómones incluyen el hígado y el pulmón La modalidad de imagen común utilizada hoy día para detectar metástasis hepáticas antes de la cirugía es la tomografía computarizada La tomografía con emisión de positrones se usa principalmente para el diagnóstico de residua local y distante después de una cirugía curativa para el cáncer colorectal Tratamiento del cáncer de recto temprano T1, T2, N0, estadio 1 Escisión local de cáncer de recto Escisión local de cáncer de recto, el tratamiento del cáncer de recto precoz Incluye la quimio-radioterapia sola y la escisión local con o sin tratamiento adyuvante La estadificación local representa un desafío difícil e importante en el cáncer de recto La estadificación del tumor debe incluir la profundidad de penetración de la pared rectal, etapa T Y la evaluación de los ganglos linfáticos adyacentes, etapa N Esta información ayuda a identificar qué pacientes son candidatos para la escisión local, T1 O cirugía inmediata, T2 O que requieren quimio-radioterapia no adyuvante, T3 Repito Esta información ayuda a identificar qué pacientes son candidatos para la escisión local, T1 O cirugía inmediata, T2 O que requieren quimio-radioterapia no adyuvante, T3 La linfadenopatía tiene un gran impacto Ya que los pacientes con ganglios linfáticos regionales metastásicos N positivo No son candidatos para ningún tipo de escisión local curativa Criterios para resección transanal curativa TAE T1N0 Sin características histológicas de riesgo Entre paréntesis Invasión linfovascular Márgenes afectados o pobre diferenciación En el T1N0 Se hace resección local sin tratamiento adyuvante El cual es adecuado T1N0 Con características histológicas de riesgo Se hace resección local más quimio-radioterapia posoperatoria T1 Se puede estratificar según el sistema de clasificación de Kikuchi Dividiendo los tumores T1 en tres categorías SM1 Ligera invasión sumucosa a profundidad De 200 a 300 micrómetros SM2 Invasión sumucosa intermedia Y SM3 Adenocarcinoma sumucoso Que invade cerca del borde interno de la muscular propia Tumores que son T1 SM3 Se ha demostrado que se comportan más como tumores T2 En que tienen un riesgo similar de metástasis en los ganglios linfáticos Del 12% al 25% Frente al 23,1% Respectivamente Por lo que no deben ser tratados solamente con resección local T2N0 La resección local debe combinarse con quimio-radioterapia preoperatoria o posoperatoria Para los pacientes con lesiones cuestionables T1 vs T2 Sin evidencia de metástasis ganglionar Una resección TAMIS puede servir como una biopsia por escisión Que guía el tratamiento adicional con el informe final de biopsia Se debe informar a estos pacientes antes de la operación De que se someterán a una cirugía de intención curativa si la patología reaparece como una lesión T1 Pero es posible que aún necesiten una resección oncológica formal En forma de LAR o quimio-radioterapia adyuvante si la patología reaparece como lesión T2 Los pacientes T3N0 son candidatos para la escisión local ni con ganglios positivos N1 o N2 Los pacientes con T3N0 son candidatos para la escisión local ni con ganglios positivos N1 o N2 Criterios tradicionales para la resección local Menos de 10 centímetros de la línea dentada Tumor de recto medio o distal Menos de 4 centímetros de diámetro Menos del 40% de la circunferencia rectal Técnicas transanales Los objetivos son 1. Extirpar el tumor con márgenes de resección negativos 2. Restaurar la anatomía normal en la medida posible 3. Minimizar la morbilidad y mortalidad 4. Minimizar cualquier impacto en la función a largo plazo Cuatro técnicas están disponibles El TAE, que es la escisión transanal tradicional Interrupción mínima de las estructuras anatómicas locales Solo es aplicable el recto muy distal Ya que la exposición, visualización y precisión son limitadas Cirugía de Kraske o transcoxigia Proporciona una mejor exposición Una coxigectomía Pero es más destructivo Tiene una alta tasa de fístula fecal Técnica de George Mason o transfisteriana Brinda mejor exposición que la TAE Brinda mejor exposición que la transanal Pero por definición altera los esfínteres anales Y se asocia con altas tasas de incontinencia fecal posoperatoria Microcirugía endoscópica transanal o TEM Proporciona excelente exposición y visualización en todo el recto Y ofrece una incisión quirúrgica precisa y cierre de la herida Sin embargo, requiere equipo especializado Capacitación especializada Y un volumen adecuado de casos para convertir en adepto TAMIS o cirugía transanal mínimamente invasiva Modificaciones del TEM Utilizando dispositivos Es decir, modificaciones de la TENIC endoscópica transanal Utilizando dispositivos de la paroscopía de puerto único E instrumentación laparoscópica estandarizada La microcirugía endoscópica transanal Se utiliza mucho más comúnmente Que las otras alternativas debido a su capacidad Para acceder a todo el recto Su visualización superior y su técnica quirúrgica precisa Los primeros resultados indica Tazas más bajas de recurrencia local Y una mayor supervivencia general En comparación con las técnicas tradicionales de incisión transanal Seguimiento Historia y el examen físico Y el antígeno carcinoinveronario Se realizan cada 3 meses Durante 2 años Y cada 6 meses Durante los primeros 3 años Sigmoidoscopía flexible Se realiza a los 3 y 9 meses Después de la cirugía Y anualmente a partir de entonces Colonoscopía Se programa a 1 año Y cada 3 años regularmente TAC al año Después de la operación Y luego se realizan anualmente La tomografía Predicción de metástasis en ganglons linfáticos La incidencia de positividad De los ganglons linfáticos Está directamente relacionada con la etapa T Los ganglons linfáticos metastásicos Se encuentran en 5 a 10% de los tumores T1 10 a 20% de los tumores T2 Y del 30 al 50% de los tumores T3 Sin embargo Muchos de estos ganglons linfáticos Son muy pequeños Lo que dificulta la detección Por ultrasonido o resonancia magnética La presencia de invasión linfovascular Aumento de los niveles de SM De invasión tumoral Brote tumoral en el margen del tumor invasivo Tumor booting Y escasa diferenciación Son predictores relativamente consistentes De resultados adversos Tratamiento quirúrgico del cáncer de recto Localmente avanzado T3, T4 y ON1 Estadios 1 y 3 Recepciones radicales Los pilares fundamentales Del tratamiento del cáncer son Por ejemplo La neoyuvancia con radioterapia Y quimioterapia La cirugía y la quimioterapia adyuvante Evaluación preoperatoria El paciente con cáncer de recto Generalmente se presenta al cirujano Con un diagnóstico endoscópico La que es inicial del paciente Puede ser sangrado rectal Un cambio en los hábitos intestinales O una sensación de pujo rectal La continencia fecal del paciente Debe discutirse antes de la terapia Un historial de problemas significativos De continencia Debe provocar una discusión con el paciente Sobre temas relacionados con la calidad de vida La cirugía con preservación del efínter En pacientes con problemas significativos De continencia Incluso si es técnicamente posible A menudo conduce a una importante pérdida de heces Sin conciencia Fecal soiling Siendo el paciente candidato a recepción Con colostomía permanente El examen digital rectal Y una sigmoidoscopía Con rectoscopio rígido Son esenciales Las estimaciones colonoscópicas De la ubicación de la lesión A menudo son erróneas El tacto rectal Y la sigmoidoscopía Permiten una determinación precisa De la distancia Desde la parte inferior de la lesión Hasta un punto de referencia distal estándar Es importante determinar En qué medida el recto normal Se encuentra distal Al borde inferior del tumor Y si un paciente es candidato Para la cirugía de preservación del efínter Colonoscopía Permite la confirmación De una neoplasia maligna Mediante biopsia Y el diagnóstico posible De extirpación De lesiones colónicas sincrónicas Pólipos veninos sincrónicos 13 al 62% Cánceres sincrónicos 2 a 8% Estadificación preparatoria Con resonancia magnética De pelvis Y TAC de abdomen y pelvis Etapificación TNM Según la octava edición 2017 Tamaño tumoral T TX El tumor primario No se puede evaluar T0 No hay evidencia de cáncer En el colon o el recto TIS Se refiere al carcinoma in situ Las células cancerosas Se encuentran solo en el epitelio O lámina propia T1 El tumor ha crecido Hacia la sumucosa T2 El tumor ha invadido La muscular propia T3 El tumor ha crecido A través de la muscular propia Y hacia la subserosa T4A El tumor ha crecido Hacia la superficie Del peritoneo visceral Lo que significa Que ha crecido A través de todas Las capas del colon T4B T4B Hay nódulos formados por células tumorales Que se encuentran en las estructuras cercanas al colon Que no parecen ser ganglios linfáticos Presencia de depósitos tumorales Sin ningún ganglio linfático positivo N2A Se encuentran células tumorales en 4 a 6 ganglios linfáticos regionales Y N2B Se encuentran células tumorales en 7 o más ganglios linfáticos regionales M Es metástasis M0 La enfermedad no se ha propagado en ninguna parte del intestino del cuerpo M1A El cáncer se ha diseminado a otra parte del cuerpo más allá del colon o recto M1B El cáncer se ha diseminado a más de una zona del cuerpo M1C El cáncer se ha diseminado a la superficie peritoneal Preparación del paciente con cáncer rectal para cirugía Después del diagnóstico y la estadificación El abordaje quirúrgico depende de la ubicación del tumor Su profundidad de invasión y la presencia de metástasis Preparación intestinal El fundamento de una preparación intestinal Es que mejora la visualización de las superficies luminales Y reduce la flora fecal Lo que posiblemente se traduce en una reducción de las complicaciones anastomóticas E infecciosas Profilaxis antibiótica La profilaxis antibiótica se utiliza para disminuir la incidencia de complicaciones sépticas posoperatorias La profilaxis tradicional utiliza un régimen oral conocido como preparación de Nichols condom Este régimen consiste en neomicina 1 gramo Y eletromicina 1 gramo por vía oral A la 1, 2 y 11 pm el día antes de la cirugía 8 am Alternativa es metronidazol 500 mg en vez de eritromicina Anatomía quirúrgica Se debe localizar el tumor en relación con el borde anal Que se define como el inicio en el surco inter-efintérico Otro hito importante que define el límite superior del canal anal Es el anillo anorrectal Desde la perspectiva del cirujano La parte superior del anillo anorrectal Es el límite inferior de un margen de resección distal Para una resección anterior baja tradicional Procedimientos quirúrgicos Es la técnica quirúrgica estándar para el cáncer de recto avanzado La decisión total del mesorrecto en conjunto con una LAR Es decir, una resección anterior baja O una APR, una cirugía abdominal perineal de Miles Implica una disección aguda precisa Y la extirpación de todo el mesentero rectal Incluido el distal al tumor Como una unidad intacta El mesentero rectal se reseca bajo visualización directa Lo que permite la conservación de los nervios autónomos Hemostasia completa Y preservación de la envoltura mesorrectal Permite la reducción de los márgenes radiales positivos En comparación a la cirugía convencional Que se traduce en un aumento en la supervivencia global Por otra parte, implica un tiempo operatorio prolongado Y un aumento de las tasas de fuga anastomótica Las anastomosis de 3 a 6 centímetros del borde anal Presentan tasas de filtración de hasta 17% De modo que muchos centros de manera rutinaria Realizan un estoma derivativo protector Márgenes distales y márgenes radiales Cuando se produce diseminación intramural distal Por lo general se encuentran a menos de 2 centímetros del tumor A menos que la lesión esté poco diferenciada o sea metastásica Selección del tratamiento apropiada para el cáncer de recto Tres opciones curativas principales Decisión local, ya comentada Cirugía radical con preservación de efínter Cirugía radical sin preservación de efínter Recepción abdomenoperineal, operación de miles Tratamiento según estadio y localización del cáncer rectal Estadio 1, es decir T1N0, T2N0 Cánceres rectales distales T1, solo invasión en la sumucosa Se realiza lo siguiente Repetimos, estadio 1, es decir T1N0 T2N0, cánceres rectales distales T1, solo invasión en la sumucosa Se hace lo siguiente Decisión local La terapia adyuvante generalmente no se recomienda Salvo con los factores de riesgo T2, invasión en la muscular propia Se realiza decisión local con terapia neoadyuvante Preoperatoria o adyuvancia posoperatoria Quimio, radioterapia Estadio 1 T1N0, T2N0, cáncer de recto medio T1, hacemos la microcirugía transanal endoscópica TAMIS T2, microcirugía transanal endoscópica Con terapia neoadyuvante preoperatoria O adyuvancia posoperatoria Quimio, radioterapia LAR, resección anterior baja Con anastomosis baja Más ostomía de derivación proximal temporal Estadio 1, T1N0, T2N0 En cáncer de recto superior T1 y T2, resección anterior baja Estadio 2 Invasión de la grasa mesorrectal T3 sin ganglios linfáticos mesorrectales involucrados Estadio 3 T1, T2 o T3 Pero con ganglios linfáticos afectados Estadio 2 y 3 Cáncer de recto localmente avanzado Requiere de quimio, radioterapia preoperatoria Cánceres rectales distales Quimio, radioterapia preoperatoria Más resección radical Operación de Miles 1 APR Cáncer de recto medio Quimio, radioterapia preoperatoria Más resección radical LAR Es decir, resección anterior baja Cáncer del recto superior LAR Más tratamiento adyuvante Cáncer de estadio 4 Depende de la extensión de la metástasis Tipos de cirugía radicales Cirugía radical con preservación de efínter Utilizada en pacientes con cáncer de recto invasivo Con pronóstico de la función efínterana adecuado Tumor no compromete el efínter Y pacientes que tienen función efínterana Previo a la cirugía Recto, resección anterior Se tratan los tumores del tercio superior del recto Mayor de 10 centímetros del margen anal Sobre la reflexión peritoneal Los tumores del recto anatómico Por sobre la reflexión peritoneal Habitualmente proximal a los 10 centímetros del margen anal Deben ser tratados como un cáncer de sigmoides Recepción anterior baja con escisión mesorrectal total Bajo la reflexión peritoneal Es el tratamiento óptimo para cáncer de recto medio 6 a 10 centímetros del margen anal Y distal 0 y 5 centímetros del margen anal Sin compromiso del efínter Lo que se busca conseguir con esta cirugía Es lograr resecar el tumor con margen distal Y circunferencial adecuado Incluir linfonodos para estadificar adecuadamente Y preservar las estructuras nerviosas Se reseca el colon sigmoides Y recto hasta que el margen distal Este libre de tumor Y se realiza una anastomosis de colon descendente Con recto vano Según cual distal sea el cáncer En general Como es una anastomosis baja Y en tejido irradiado Se deja una ileostomía de protección Para evitar las consecuencias de la filtración La ileostomía se cierra a los 3 meses Recepción anterior ultra baja En la que solamente se conservan Los dos últimos centímetros Hasta la unión anorectal Y resección anterior ultra baja Interefintérica Bajo el elevador del ano Cirugía radical sin preservación de efínter Está indicada cuando el tumor de recto Invade el aparato efinteriano O en casos en que la función previa No es adecuada También se utiliza en casos de recurrencia Post cirugía Con preservación de efínter Recepción andómero perineal U operación de miles Consiste en la recepción de la región Rectosimoidea El recto El ano El mesenterio Y meso recto Para posteriormente realizar una colostomía terminal Posición Lloyd-Davis Trendelen-Burmas Litotomía Está asociada con una alta tasa de difunción sexual Hasta 67% Y problemas relacionados con el estoma Y herida perineal Hasta 66% Exalteración pélvica Anterior, posterior o total Recepción de más de un órgano pélvico Neodjuvancia Se utilizan dos esquemas Uno que utiliza una dosis de 50.4 Grace En 5 semanas Con quimioterapia basada en 5-fluoracilo o capecitabina Como agente radiosensibilizador Luego se esperan 8 a 12 semanas Y se realiza la cirugía El otro esquema probado Se realiza con 25 Grace En 5 días Y posteriormente la cirugía a los 7 días Ambos esquemas tienen un objetivo Tienen por objetivo Disminuir la residuidad local Esta se disminuye en un 25 a un 5 a 10% Respuesta patológica completa en cáncer de recto Cáncer de recto localmente avanzado El recto medio inferior No adjuvancia Que consiste en quimio más radioterapia A las 6 A la sexta Y décima semanas Existe una nueva estadificación Alternativas terapéuticas actualmente Decisión local Para los tumores muy tempranos Decisión total del mesorrecto En localmente avanzados Quimio, radioterapia De seguida de cirugía Preservación de órganos Post-neodjuvancia Wash and wait Definiciones Respuesta clínica completa RCC Sin evidencia de tumor rectal Al examen clínico Endoscópico e imaginológico Post-neodjuvancia Cáncer de recto localmente avanzado Respuesta patológica completa Ausencia de lesión tumoral En estudio histológico Recepción radical Aproximadamente el 30% Cáncer recto localmente avanzado Tienen una respuesta clínica completa Post-neodjuvancia Ejemplo Cáncer recto inferior T2 T4 N0 2 M0 Con adjuvancia RDT 54 grays Más 5 flora silos Más leucobrina En 6 ciclos Cada 21 días Evaluación semana 10 50% Con respuesta clínica completa Seguimiento estricto Permite terapia de rescate Predictores El antígeno carcinio invenenario elevado Pre-neodjuvancia Menor probabilidad de RPC Y menor regresión del tumor Recomiendan un mínimo De 6 a 8 semanas Post-neodjuvancia Para evaluar La respuesta clínica completa El retraso de la cirugía Hasta después de 12 semanas Post-neodjuvancia No tiene impacto negativo En el resultado oncológico Aún no es posible Reproducir biomarcadores específicos Que permitan identificar Los pacientes que tendrán Una respuesta Clínica completa Post-neodjuvancia Síndrome de resección anterior baja Corresponde a cualquier desorden De la función intestinal Luego de una cirugía colorectal Sus componentes principales Son Deposiciones fragmentadas Incontinencia de gases Urgencia defecatoria Incontinencia de deposiciones líquidas Aumento de la temperatura De las deposiciones Constipación Tenesmo Y dolor anal Fisiopatología Multifactorial Difusión De la función De la función De la función Anal Disminución de reservorio rectal Sea por daños Por radioterapia Resesión total del meso recto Ausencia de reflejo inhibitorio recto anal Recto remanente Menor de 4 centímetros Tiene mayor pérdida de reflejo Disrupción de reflejos locales Ano Neorrecto Pérdida de comunicación Recto ano Factores de riesgo Sexo femenino Riesgo relativo de 2,65 Borde inferior del tumor Menor de 7 centímetros Radioterapia Mayores de 65 años Dissección meso rectal completa Tratamiento es multinodal Prevención Control Precoz de los síntomas Si hay diarrea Se da antidiarréicos Tipo loperamida Si hay constipación Disgregación Fibra O polietilenglicol Escurrimiento Incontinencia Enemas Tratamiento Biofeedback Ejercicios quinésicos Reeducación del estímulo Defecatorio Neuromodulación sacra Estimulación tibal posterior Reconstrucción del reservorio Y ostomía